Y bueno parceros, bienvenidos a este sneak peek número 1 de la próxima actualización de Clash of Clans Hoy vamos a ver o a conocer la apariencia del Ayuntamiento 16 Vamos a ver los nuevos niveles de edificios que tenemos y mucha más información Así que si quieres saber todo lo que se viene, quédate conmigo este ratito que ya comenzamos Y bueno, aquí estamos en la build de desarrollo de Clash of Clans Necesitamos un total de 20 millones de recursos para poder subirlo al nivel máximo Pero tenemos un martillo, cosa que vamos a usar ya mismo Como pueden ver, ese es el nivel de Ayuntamiento 16 Va a tener un total de vida de 9600 más 400, un total de vida de 10.000 Tiene una capacidad de almacenaje de 20.000 de oro, 20.000 de elixir y, perdón, 2 millones de oro, 2 millones de elixir y 20.000 de elixir oscuro Vamos a ver un poquito de cómo ataca, ahí está reventando literal a todos esos montapuercos Daño por segundo 300, la zona de efectos son 4.5 casillas Cantidad de objetivos va a atacar a 4 objetivos, o sea que si hay más de 4, pues no va a atacar Como pueden ver ahí, hay unos montapuercos por el lado derecho que no son tocados por el rayo Daño al destruirse de 1100, la bomba que deja al explotar va a ser un total de 1100 de daño Daño máximo por segundo va a ser de 180 del poison que está dejando la bomba Y disminución de velocidad 50% y 50% en el ataque El alcance de esa explosión ya es de 10 casillas Entonces, ojo, la zona de efecto al iniciar de la Ligatorre Inferno es de 4.5 pero cuando explota es de 10 Y nos vamos con el martillo y ahí está Ayuntamiento 16 de manera oficial Está bastante chulo, pero curioso, curioso que no vamos a tener niveles de Ayuntamiento No hay nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5 Así que mis recomendaciones, aprovechen y enfóquense a mejorar absolutamente todo Antes de que nos metan los niveles de Ayuntamiento, a lo bien Bueno, vamos a pasar ahora con los niveles de las defensas La defensa antiaérea va a poder subirse al nivel 14 Y va a costar 20 millones 500 de oro Tiene una demora de 15 días con respecto a su mejora Los puntos de vida 1.850 y daño por segundo quedaría en 600 puntos La X Ballesta se va a poder subir al nivel 11 Va a costar 21 millones de oro 15 días también en la mejora y una salud de 4.600 La Torre de Magos se va a poder subir ahora al igual que el Mortero a nivel 16 La Torre de Magos les va a costar 20 millones 200 Y se va a demorar 14 días Vaya, medio mes 3.150 de puntos de vida y un total de 102 de daño por segundo El Mortero cuesta 19 millones y medio Y se va a demorar también 14 días La Torre Bombardera va a quedar con 11 en cuanto a nivel Y va a costar 20 millones 800 Bueno, de verdad, uff, ojito, ojito porque se nos va a ir un resto Construcciones, edificios, nuevos niveles de ellos Laboratorio lo vamos a poder subir al nivel 14 Por ende, todas las tropas que tenemos pues van a tener también nuevos niveles Y ojo con el cuartel porque tenemos un nivel nuevo del cuartel ¿Qué traerá ese cuartel? Déjamelo en la caja de los comentarios, hombre ¿Qué opinas acerca de qué tropa va a traer ese nivel de cuartel al 17? Casa de las mascotas se va a poder subir al nivel 9 También, ¿qué mascota es la que viene ahí? No lo sé Déjamelo también en caja de los comentarios Con respecto a recursos, pues hay que hacer muchísimas mejoras También vamos a poder mejorar el almacenamiento de Elixir Oscuro al nivel 11 El de oro y el de Elixir Rosa se va a poder subir a nivel 17 Las trampas van a tener su nivel protagónico también acá Bomba gigante, bomba aérea y la bomba normal Esas tres las vamos a poder mejorar a nivel 10, a nivel 11 y a nivel 12 respectivamente Los muros, adivinen, sí, se van a poder mejorar los muros al nivel 17 ¿Cómo se van a...? Bueno, ¿cuánto va a costar? Pues va a costar un total de 9 millones de Elixir o de oro O su equivalente en Anillos de Muro va a ser de 9 Con respecto a los héroes, vamos a tener un total de 5 niveles por cada uno Nuestro Rey Bárbaro va a quedar al nivel 95 La Reina Arquera va a quedar al nivel 95 El Centinela va a quedar en el nivel 70 Y la Luchadora Real va a quedar en el magnífico nivel 45 Por lo menos el Rey Bárbaro va a tener un total de 11,475 puntos de vida Y un daño por segundo de 608 La Reina Arquera solamente 3,216 de vida Pero va a tener un daño por segundo de 765 En el caso del Centinela va a tener 2,400 puntos de vida Pero su daño por segundo es de 309 Y la Luchadora Real va a tener 4038 de vida Y un daño por segundo de 545 Como les había mencionado con respecto a las tropas Pues tenemos nuevos niveles Tanto de tropas tradicionales como de las Super Tropas Eso ahí lo tenemos muy muy clarito Y bueno de los hechizos que vamos a poder mejorar Va a ser el Hechizo de Rayo Vamos a poder mejorar el Hechizo Curativo También el Hechizo de Recasteo Y vamos a poder mejorar el Hechizo de Poison o el Hechizo de Veneno Esos 4 son los hechizos que vamos a poder subir un nivel más El de Curación al 10 El de Lightning o el de Rayo al 11 El de Recasteo o el Hechizo de Invocación Lo vamos a poder subir al nivel 5 Y el Hechizo de Veneno lo vamos a poder subir al nivel 10 Y bueno se vienen una serie de cambios con respecto a balances dentro del juego Primero la Torre de Hechizo de Furia va a tener un cambio con respecto al radio O el rango de la rabia Se va a reducir de 6 cuadros a 5 cuadros Y el bosteo de daño que bosteaba en 90% va a quedar solamente un 60% del bosteo de daño La Bomba Aérea al nivel 10 se redujo el daño de 355 a 350 El Águila de Artillería al nivel 6 Su reducción de daño fue de 525 a 500 En el Ayuntamiento 14 y 15 el veneno O la duración del veneno bajó de 16 segundos a 12 segundos Reducción del daño por segundo del Ayuntamiento 15 De 280 a 320 pasa de 280 a 300 nomás de daño máximo Las Torres Inferno en Multiobjetivo al nivel 9 Se les redujo el daño por segundo de 116 a 110 solamente Hay varios cambios en la ballesta Tanto bueno desde el nivel 6 hasta el nivel 10 Reducción en los puntos de salud de la ballesta y reducción también en el daño por segundo Ahí lo están viendo en pantalla La Catapulta al nivel 4 se les redujo el daño de 200 a 185 Y el monolito al nivel 2 redujo su daño de 200 a 175 Y el daño proporcional está reducido en un 1% Un cambio que viene bastante bueno es con respecto a las sanadoras Ya no van a ser digamos tan... Como se puede explicar Ya no van a terguetear tan fácil los golems, los golemnitas y los ice golems Porque antes como que tenían una fijación con esas tropas ¿no? Se redujo mas no se dejó al 0% Dice va a ser menos probable Y con respecto a los lava pops de los abuesos de lava y los de los abuesos de hielo Esos cachorritos que salen cuando están en modo defensivo Ojo no en modo ofensivo Se van a reducir Como mínimo en el lava hound que son de 8 a 18 Queda de 8 a 13 Y en el caso de los ice, de los abuesos de hielo Van a pasar de 10 a 12 a 10 a 11 Dependiendo el nivel pues que tenga Esto recuerden en modo defensivo ¿no? Hay costes Como siempre y ya saben cada que hay una nueva actualización Pues hay reducciones en coste en absolutamente todos los ayuntamientos anteriores Lo importante aquí es que nosotros subamos lo mas rápido posible Bueno y un cambio bastante considero yo importante Que se aplicó tanto a la base principal como a la base del constructor Es que nos podemos atacar a nosotros mismos Así que vamos a copiar el ejército actual Le vamos a dar a guardar y vamos a atacar Ya Con esto yo puedo hacer testeos de ataques Y común y corriente Vamos por aquí, vamos por aquí Como pueden ver Y pues bueno Por el día de hoy dejamos el video hasta ahí No se preocupen Yo sé que muchos estarán preguntando y estarán asustados Pero Mau Ayuntamiento 16 tiene Normalmente cada que tenemos un ayuntamiento nuevo Hay nuevas defensas Pero hoy no nos dijiste nada absolutamente de ese tema Pues no se preocupen Porque el sneak peek de mañana Se van a dar cuenta de que se trata Así que no se lo pierdan mis muchachos Y bueno chicos Si les ha gustado el video del día de hoy Consideren suscribirse Activar la campanita Y dejarme un comentario Acerca de que les pareció todo lo del día de hoy Y bueno Si van a comprar algo en la tienda Hombre Si utilizan el código Mahomix Un beso enorme Y si no es por ese lado Pues conviértanse en patrocinadores oficiales del canal Y vamos a comenzar a agregar cositas chulas Para todos los patros oficiales del channel No siendo más Yo me desconecto chicos Nos vemos en una próxima Que Dios les bendiga Y chao chao Chau 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 Chau